Felicitaciones por el triunfo, qué importante es empezar ganando y más así, ¿no? Que antes de un partido tranquilo contra Tupac, no sé por el segundo set, ¿qué te deja la primera actuación de Géminis? Bueno, en primer lugar, gracias, gracias por las felicitaciones, bastante contenta por el triunfo de hoy día, se ha visto el trabajo que hemos venido realizando en tan corto tiempo, gracias a Dios la chica fue con bastante experiencia y hemos podido sacar el partido del día de hoy. Dime, ¿qué crees que fue lo mejor hoy día de Géminis? ¿Se vio un Géminis muy rápido, muy ágil, muy veloz? Bueno, contamos con un arma ahora que mueve todo el equipo, nos ha hecho jugar prácticamente a todas y se ha visto, como te digo, el trabajo que venimos haciendo, más la recepción exacta que el día de hoy no hemos tenido muchas fallas porque esa es la debilidad prácticamente de nosotros y eso es lo que hemos venido también trabajando en la relación. El próximo partido es con Regatas Lima, un equipo colectivamente está haciéndolo muy bien, se vio hoy día con Chírculo, lo pudiste ver un rato en la tribuna, ¿cómo crees que se le va a un equipo así? Bueno, sí, hemos visto al equipo de Regatas, también un equipo bastante ordenado, vamos a trabajar durante la semana y a Martín nos dirá las tácticas del juego, que es lo que vamos a hacer, las formaciones también, que vamos a utilizar, me imagino que variará un poco y vamos a ver cómo se presenta el partido de Regatas, que no va a ser tan poco fácil. Y ahora una pregunta siguiente, la dije a Sara ya, esta es la verdad, ¿cuántas temporadas más vas a jugar? Yo dije que el año pasado era mi última temporada, pero no me dejan, yo no quiero, yo ya quería descansar esta temporada, pero el club... Y además porque eres entrenadora ya. Sí, pero el club y las chicas y bueno, y el presidente del club que apoya al equipo y para eso estoy, para apoyar al equipo cuando me necesite. Y siempre es importante tu experiencia en el campo. Bueno, sí. Gracias, Sara, y mucha suerte.